Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El Zabail FC volvió a ganar otro partido de fútbol después de bastante tiempo sin conocer la victoria y volvió a alinear al legionario guatemalteco Nicolás Hagen. Acá se presentaban las alineaciones con la variante de esta vez tener al legionario guatemalteco al portero nacional Nicolás Hagen. Acá daba arranque a este partido el cual se había esperado y se había especulado bastante y lo cual no nos decepcionaría. Acá se venía la primera llegada para el cuadro vestido de color negro. Una jugada bastante buena, bastante interesante como lo podemos ver en estos momentos pero que al final de cuentas no se pudo aprovechar al 100%. Primera llegada y ya mostraba el Zabail FC que tenía triunfo y tenía ganas de ganar este partido. Primer córner del partido el cual significaría la ventaja para el cuadro vestido hoy de color negro el cual después de un tremendo cabezazo vendría al desvío y le pegaría a Junanov. Para poner así adelante al cuadro del Zabail FC. Junanov en una tarde inspirada por supuesto hizo que el cuadro del Zabail FC comenzara ganando este partido. Acá mostramos la repetición en la cual el tiro fue de gracia totalmente y por supuesto con una potencia total. Además de que el arquero ya estaba al 100% vencido al menos a mi parecer y la defensa no ayudó. Se venía córner también para el otro equipo el Zabá que tiene nombres muy similares y al final de cuentas no se consiguió nada. Se fue por arriba del arco sin nada de peligro para el arquero Nicolás Hagen. Acá se venía otra oportunidad en la cual se podía ver al Zabail FC con más ganas de anotar. Sin embargo esto lo desaprovecharía de una manera garrafal con el cual el Zabail FC se pudo haber puesto 2 a 0 pero al final de cuentas no afectó al ritmo del partido. Venía el Zabá buscando alguna llegada o alguna oportunidad de buscar el gol y se venía este clavado que al final de cuentas el árbitro lo marcó de perfecta manera. Era un clavado y amonestó al futbolista del Zabá. Nombres muy similares pero al final de cuentas se comprende de que este equipo vestido de blanco cometió un clavadazo el cual no era penal por supuesto que no. Y al final de cuentas se cumplió la sanción indicada. Luego se venía esta otra oportunidad para el Zabá que buscaba el gol pero al final de cuentas creo que afectó mucho a este equipo la figura de un gran guardameta y que la defensa esta vez estuvo bien. Se veía un gran clavazo otra vez pero al final de cuentas nada para nadie. Otra vez intentaban buscar el penal de maneras desesperadas buscaban el gol pero al final de cuentas no encontraban nada. Se venía otra oportunidad para el Zabá FC esta vez si sería un poquito más peligrosa sin embargo creo yo que también afectó un poquito la mala posición y la buena estrategia de la defensiva. Se venía un gol anulado el cual estuvo bien anulado acá podemos ver que estaba adelantadísimo no hay duda alguna acá no hay polémica sinceramente estaba adelantadísimo. Se venían más oportunidades pero esta vez para el Zabá FC en una jugada de contraataque se venía este golazo de Yunanov una tarde inspirada ya lo dije y realmente fue así. Se somata el pecho y sinceramente el hombre del partido realmente demostró una gran figura y de los mejores jugadores de esta temporada para el Zabá FC. No hay duda alguna de que estuvo inspirado y por supuesto la alineación que hoy presentó el Zabá FC afectó a que este resultado fuera favorable para el Zabá FC. Luego se vendría esta jugada la cual me parece que sería una muy importante acá un gran disparo finalmente sale desviado bien posicionado Nikolas Hagen y no pasa nada otro disparo que finalmente lo atajaría el arquero muy bien reaccionado acá el arquero del Zabá FC. Finalmente esta sería la última jugada del partido una gran intervención del guardameta Nikolas Hagen que salió bastante bien a tiempo y Hagen no tuvo nada más que ver hizo un gran partido realmente estuvo en unos momentos puntuales cosa que no hacía el otro guardameta y esto ayudó a que el Zabá FC pudiera volver a ganar después de mucho tiempo. Seguridad en la portería y además de ello una buena delantera significan ganar partidos bien por el Zabá FC y por Nikolas Hagen.